Y que te imaginaste, que si te ibas acababas con mi vida Que para mi me gustan los corridos, que pinche al moroto traen conmigo Que como me he visto, que como hablo, como actúo Si señor, yo soy de rancho, soy de botas Encendí mi carro y sigue ser honrada, voy a buscarte, quiero verte y abrazarte Del alcohol, del alcohol, fue la desvelada más hermosa Cuando los rayos del sol, se meten por mi ventana Es cuando llega a mi mente, esa imagen de tu cara Caravanas en las motos, con ropa pasan a lona A mirar los arancones, la cosa se pone buena Tantas madrugadas, tanto besos a solas Tanto cariñito, tanto amor bonito, tanto amor de sobra A todas horas del día te pienso Y dicen que no debo quererte, que solo al pretenderte Que bueno que se hizo noche, para empezar la loquea Andan granando los buitres, de seguro Tu talento y su carisma, lo han llevado a ser tan grande Subtitulado por Jnkoil